Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecía nada más pola, en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui pa' ti derecho. Ya si entraste en mi memoria, tú me vestiste los ojos, yo me quitaba la ropa, todas las palomas que cojo, vuelan a la patacoja, tú ibas abriendo las alas, ibas cerrando la boca, tú eras flor desarropada y yo el calor, oh 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 oh, roqueta ropa. Tu perfume es el veneno, que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca Yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por las puestas Te quiero, te quiero, como la esperan a los peros Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano